Por medio de un comunicado de prensa, la regidora del PRI, Encelaya, Monserrat Vázquez Acevedo, puso en evidencia lo ocurrido durante la Comisión de Contraloría del Cabildo y donde denunció la falta de capacidad del director jurídico Ignacio Ramírez Valenzuela para poder destrabar asuntos importantes a favor del municipio, cuando todo está puesto para ganar los casos. En el comunicado se cita de manera literal lo siguiente, debido a la mala defensa legal de la sanción interpuesta a Luz María Gómez Grajales por su omisión en el caso del desfalco al DIF municipal por más de cuatro millones de pesos, el Tribunal Administrativo decretó la nulidad de dicho proceso, lo que imposibilita que se le imponga cualquier tipo de inhabilitación a la exfuncionaria. En el comunicado se señala que este tema fue revisado el día de hoy en la Comisión de Contraloría y cita que se evidenció la falta de profesionalismo por parte del director jurídico José Ignacio Ramírez Valenzuela para atender el asunto y evitar la nulidad de la sanción. En el documento también se advierte que no fueron notificados de esto ningún miembro del ayuntamiento, además de que no se avisó del cumplimiento de dicha resolución antes de que se venciera el plazo de su cumplimiento. Ante tal situación, la regidora Monserrat Vázquez Acevedo cuestionó sobre la probable negligencia por parte de la dirección jurídica, solicitando una revisión puntual del trabajo desempeñado por dicha dependencia y, en consecuencia, votando junto con la regidora Hilda Samaniego en contra de lo sometido a consideración respecto a no inhabilitar ni dejar precedente en contra de Luz María Gómez Grajales. Informó para Vía Noticias América Ortiz.